¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente, hoy le estamos dando una gran bienvenida a nuestro obispo Rubén Darío Montoya Jaramillo! ¡Ay mi gente, esto cambió! 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 La voy a colocar a disposición para que podamos seguir trabajando en el desarrollo y beneficio de esta comunidad. ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! Y hoy quiero decirles que soy un hombre católico y que confío y creo mucho en Dios. Por ello, todos los días le pido a mi Dios que me dé sabiduría, me dé la inteligencia suficiente para seguir trabajando por mi ciudad. Y hoy tengo que reconocer también públicamente lo que ha hecho la diócesis de Buenaventura y especialmente en la iglesia que hoy, que es la iglesia del firme, que siempre nos acompaña en sus oraciones. Y siempre ha tenido la disponibilidad y el compromiso para que trabajemos por Buenaventura. Y hoy públicamente me comprometo una vez más que seguiré trabajando con la diócesis de Buenaventura. Porque sé el compromiso que ustedes tienen. Señor obispo, bienvenido. Créanme que hoy me lleno de alegría porque sé que en el 2019 con el poder de Dios, el 31 de diciembre del 2019 voy a entregar la alcaldía. En el 2020 puede venir otro alcalde, pero no sabemos si ese alcalde de Dios le da el privilegio de darle bienvenida a un obispo. Yo me siento contento y feliz porque Dios me está dando el privilegio de darle la bienvenida a nuestro obispo. Y nuevamente, señor obispo, bienvenido a Buenaventura. Bienvenido a la mejor ciudad que tiene el mundo. Hoy queremos una vez más decirle, señor obispo, que Buenaventura está muy contento de tenerlo aquí. Por ello le vamos a entregar la llave, la llave de nuestra ciudad. Donde usted hoy y siempre va a ser bienvenido a Buenaventura. Quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro obispo. Un fuerte aplauso de bienvenida. Señor obispo, que Dios nos lo diga, que Dios le diga dando sabiduría. Y que Dios permita que usted siga derramando bendiciones a toda esta ciudad. Bienvenido, señor obispo. Nuestro hermano mayor, desde ya le decimos que lo queremos mucho. Nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrir nuestra boca, cantar para Él, y decirle que sólo Él es bien. No hay Dios tan grande. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Y es con espada. Es con su santo espíritu. Buena ventura. Buenaventura se salvará Dilo fuerte Buenaventura se salvará Buenaventura se salvará ¿Con quién? Con su Santo Espíritu Con las almas arriba ¿Quién vive? ¡Vivo! ¿Quién vive? ¡Vivo! Y para Él ¡Para su gloria! ¡Para su gloria! Y para María ¿Quién como Dios? ¡Para el Señor! ¿Quién como Dios? ¡Door! Y después de Dios ¡Ale Louis! Vamos a seguir alabando al Señor Con mucha alegría Vamos a cantar todos Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Vamos a cantar todos Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor ¡Biene fuerte! Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor ¡Viva la fe ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva él Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva él Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva él Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, versión como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alfa tus manos, alfa tus manos y alaba tu Señor, alfa tus manos y alaba tu Señor, la gloria a Dios, la gloria a Él, alfa tus manos y alaba tu Señor. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, versión como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No te avergüences, no te avergüences, se alaba tu Señor, no te avergüences, se alaba tu Señor, la gloria a Él, no te avergüences, se alaba tu Señor. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, versión como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, estoy muy contento de estar aquí entre ustedes como un servidor de la viña del Señor. De tierras cafeteras me ha sacado el Señor para venir a la orilla del mar a tirar las redes de la evangelización, del amor y del servicio. He venido a continuar un gran legado llevado a cabo por los grandes misioneros, venidos de muchas partes, de Colombia, de los misioneros javerianos de Yarumal, del primer vicario apostólico, Monseñor Gerardo Valencia Cano, a quien próximamente vamos a celebrar sus 100 años de nacimiento. Él nos dejó un amor profundo por la defensa de la dignidad de la persona humana. Recordamos la incansable labor de Monseñor Heriberto Correa Yepes, la consolidación como diócesis que le dio Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez y la bondad de Monseñor Héctor Epalza Quintero. A todos ellos un Dios les pague. Vengo con alegría, la alegría que proviene del encuentro con el Señor Jesús. Pero quiero contagiarme de la riqueza de la cultura, de esta cultura tan variada, tan rica, tan maravillosa. A todos ustedes les digo que en mí pueden encontrar un servidor. No he venido a ser servido, como dice el Señor a los apóstoles, sino a servir. Les pido a Dios que me ayude, que me ilumine, que me asista en esta gran tarea. Que ustedes puedan ver en mí al Obispo cercano, compañero de camino, al Obispo que quiere y da la vida por su rebaño. Que San Buenaventura interceda por mí en esta misión que hoy inicio. Y finalmente que la Santísima Virgen María me conduzca de su mano maternal hacia la santidad y hacia el corazón de cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Y quiero impartir una bendición especial para todas las personas. Desde la parroquia más lejana, pasando por todas las 21 parroquias de nuestra diócesis. A todos los sacerdotes que desde hoy son mis hijos en la fe. A los que quiero dedicar mi primera tarea. A los seminadistas, al diácono, a las religiosas y religiosos, a todos los grupos apostólicos. A todos los fieles en general, que el Señor pueda bendecir esta tierra. Que el Señor derrame muchas bendiciones. Y le pido al Señor que me ayude en esta gran tarea para ser el pastor según el corazón de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Amén. Podemos continuar en paz, escuchando estas melodías y toda esta música tan linda. Dios los bendiga. Me voy para la casa porque quiero aprender a tocar el mono y... Me voy para la casa, para la casa musical. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, digamos que quiero aprender a tocar las razas del mono y... Lucas Música Me voy para la casa, para la casa MLcke Me voy para la casa, para la casa, para tocarowany el mono y pasan, enicas W Healthyighty Para Wheels Todopoderoso, As Forza y Espíritu Santo Me voy para la casa, para la casa, para la calle Música Gracias por ver el video. Casa musical, casa musical, casa musical, me voy pa' la casa, 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 porque ahí en la casa se pasa muy bien. Y con mis amigos, y mis compañeros, que yo tanto quiero, me voy pa' la casa, me voy pa' la casa, a tocar maripa, a tocar maripa, un universo. Y después de las sugerencias dadas por nuestro director José Luis Muñoz Lerma en el editorial el pasado jueves, al personero distrital Jesús Hernández Rodríguez Perea, sobre las condiciones en las que se encuentran los internos en el reclusorio ubicado en la zona céntrica de la ciudad, el doctor dio respuesta y nos manifestó lo siguiente. Sí, la personería de mi llegada acá hace más de un año, nos hemos apersonado del caso de los detenidos, pues yo escuchaba a su director hoy en el editorial, donde hacía un llamado a que la autoridad se hiciera presente allá, yo quiero manifestarle a él y a la comunidad, que nosotros sí ya hemos hecho presencia en esa parte, más concretamente acá en la estación de Cacajal de Barrio Obrero, de la policía, donde tienen varios detenidos, como decía él, que no tienen por qué estar ahí, sino en una cárcel normal. Nosotros hemos hecho ya bastante esfuerzo humano y sobrehumano, oficiando a autoridades nacionales para que den solución a este problema, pero no ha habido oídos a estos clamores de nosotros, igualmente nosotros hemos hecho campaña de salud, en compañía de la Secretaría de Salud Distrital, nos ha acompañado a hacer campaña de salud en ese sector de la estación de Cacajal. Nos habló de la visita que realizó el Defensor del Pueblo al Distrito, en el sector de la Elfina, para socializar temas sobre los abusos del ESMAD contra la comunidad bonaverense en el marco del paro cívico, además de reconocer el arduo trabajo realizado por la personería. La Defensoría Nacional del Pueblo, en cabeza del doctor Negre, Defensor Nacional, me invitó a que lo acompañara a la Elfina, más que concretamente al cabildo de ese sector, para una oferta institucional que iba a hacer la Defensoría en esa parte, tanto para las comunidades negras como para la comunidad indígena que está sentada ahí. Y igualmente uno de los objetivos era dar el informe de la Defensoría en cuanto a los derechos humanos en la jornada del paro cívico que presentemos en la aventura. Gracias al trabajo que nos hicimos, fue que nos invitó especialmente para que hicieramos partícipe hoy de esa reunión. Igualmente nosotros hicimos un informe ya hace días de lo que pasó durante el paro de la violación de derechos humanos y eso le sirvió en sumo a la Defensoría para realizar su informe. Estamos pendientes de abrir la página web de la Defensoría para mirar el informe completo que prometió el Defensor que a partir de hoy estaría para el público en general. Indicó también que posiblemente se construirá la Defensoría Regional del Pacífico que tendrá sede principal aquí en el distrito de Buenaventura. Una noticia importante que nos dio fue la creación de una Defensoría Regional del Pacífico. Con sede en Buenaventura, pues dice el defensor que no es justo con tantos problemas que tenemos en las regiones de acá del Pacífico que la gente tenga que estar pendiente de Cali. Entonces ya se creó, falta implementar esa Regional del Pacífico de la Defensoría acá en Buenaventura donde será la sede principal y tendrá como epicentro Buenaventura, vuelvo y repito, con radio de acción en los municipios de parte del Chocó, del Litoral de San Juan y acá en el Cauca con Huapi, Timbiquí, López de Micay y parte del Nariño como es con el Charco y Juandé. Esos serían los municipios donde tendría la radio de acción esta Defensoría Regional del Pacífico creada en este momento por el Defensor Nacional del Pueblo. Hola, ¿qué tal amables televidentes? Déjete tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV Yo y la Comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Nos encontramos hoy con Williams Perlaza, quien es preparador de Reinas de la Ciudad y nos ha dado, señorita Litoral, Reina Nacional del Café y Reina del Adulto Mayor Departamental y también nos dará Reina Nacional de la Agricultura que se realizará en Palmira desde este miércoles hasta el domingo. Bueno, primeramente, háblanos, ¿cómo fue que se tuvo en cuenta para este certamen ya Buenaventura? Es decir, la alegría es inmensa, es total. Buenaventura está siendo tenida en cuenta a nivel nacional para todos estos eventos de belleza que para mí siempre han sido imagen de una ciudad. En los eventos de belleza, las niñas son embajadoras. En este momento, Buenaventura ya cuenta con dos coronas departamentales nacional y vamos a luchar por la tercera. El Reina de la Agricultura es un reina muy importante porque es el agro que habla. Estos son todos los departamentos que se unen para salvaguardar todo esto de lo que es la industria agropecuaria y mostrar todo lo que tienen los departamentos y los distritos a nivel de agro. ¿Quién representará a Buenaventura en este certamen? Sí, yo desde el inicio de Señorita Buenaventura, el año pasado, con la gestora social y Daniela Riasco de Arboleda, se decidió que las niñas que participaban, tener en cuenta en su mayoría, las que yo viera, que tuvieran potencial para salir de Buenaventura a representarnos. Y es así como ya hemos llevado dos niñas de las cinco finalistas, el año pasado estuvimos en el Reina Nacional del Turismo con Laura Melisa Nagles, estuvimos con la Reina de Buenaventura, que sabemos que ganamos el Reina Nacional del Café con ella. Y ahora en este momento estoy llevando a Lina López, Lina López es una niña universitaria, una niña muy capaz, con mucha actitud, hermosísima, mujer negra de nuestro distrito de Buenaventura, y quise darle la posibilidad de que vaya a representar a Buenaventura al Reina Nacional de la Agricultura. Y sé, y estoy seguro, de que Lina hará una enorme labor, una representación óptima, como ya están acostumbrados los colombianos a ver a las mujeres de acá en nuestra tierra. Muy bien. Ya se está realizando la preparación, todo el tema de lo que se realiza en el evento como tal, como tú siempre lo has hecho, William, que nos has representado muy bien a través de las candidatas en las diferentes ciudades del país. Sí, sí, la preparación de Lina ha sido una preparación muy cautelosa, una niña con muchas ganas, yo siempre he dicho, a mí me gustan las mujeres que tienen espíritu de vencedoras, Lina tiene espíritu de vencedoras, le hemos dado durísimo a la pasarela, es uno de los fuertes de las mujeres de Buenaventura, siempre que se dice Buenaventura, Choco, las mujeres de raza negra se caracterizan por eso. Y la pasarela que yo llevo con Lina López, es una pasarela arrolladora, una pasarela muy fluida, muy clasuda, y sabemos que esta niña nos representará como tiene que ser, y Buenaventura esperemos que estén todos pendientes, porque esta vez será la agricultura. Muchas personas dicen, ¿agricultura? Sí, Buenaventura tiene agricultura, nosotros también somos agro, hacemos parte de la exportación del bananito, la papachina, el borojo, el chontaduro, es más, son frutos que de pronto se nos han robado, en buen sentido de la palabra, pero son nuestros, se cultivan acá. En Buenaventura en altas latitudes se puede cultivar el café, tenemos plantaciones de banano, o sea, Buenaventura tiene un agro inmenso, y todo eso lo queremos mostrar en Palmira. Muy bien. William, ¿qué se tiene preparado para estos cuatro días que durará el reinado nacional? Va a ser una fiesta total, como siempre voy con, yo le llamo mis colas, voy con una chirimía espectacular, voy con 50 personas en la comitiva, iremos a hacernos sentir a Palmira, así como lo hicimos en Calarca, en el reinado del café. Buenaventura estará presente con toda su comitiva, todo su folclor, porque siempre que llegamos a un sitio y escuchan Buenaventura, todos se acercan porque saben que llegó la alegría. ¿Cuántarán nuevamente con el apoyo del despacho de la gestora social? Total, la gestora social nunca me ha cerrado las puertas para mis corrinches, como le llamo yo, Buenaventura tiene que sentirse contenta, feliz, de tener una gestora social realmente disponible. Repito, no me están dando millones como las personas siempre han pensado, o se ha especulado, porque sabemos que estamos pasando por un momento bastante crítico y complicado en el distrito, y no se puede estar haciendo uso de los erarios del dinero para de pronto estar invirtiendo en estas cuestiones. Los reinados son iniciativas de Williams Perlaza, porque es lo que a mí me gusta hacer, es lo que yo quiero que las niñas realicen, y son las imágenes que dejan a Buenaventura en alto a nivel nacional, así que la gestora social me apoya en todo lo que puede, si ella pudiera me apoyaría mucho más. Esperemos que más adelante, cuando todo esto ya se resuelva, podamos llegar a Cartagena como tenemos que llegar. Muy bien. William, ¿continuarás trabajando por dejar en alto el nombre de Buenaventura a través de nuestras candidatas, de nuestras bonaverencias? Sí, mi misión, siempre he dicho, ha sido una de esas. Aquí hay muchas mujeres espectaculares, Buenaventura se ha caracterizado en los eventos nacionales. En Colombia siempre hemos sido reconocidos, porque las mujeres de Buenaventura son de las negras más hermosas que tenemos en nuestra Colombia. Y yo siempre dije, quiero llegar a Cartagena, quiero volver a los reinados nacionales, quiero preparar niñas. Yo voy a los barrios populares y yo veo unas niñas altísimas, espectaculares, sin maquillaje, en chanclas. Y yo digo, esta niña, yo las idealizo, porque el que sabe de contextos de belleza, de reinados, ve a una niña y la idealiza, la pinta, la maquilla, le coloca unos tacones en su subconsciente. Y ya sabe que esa niña puede dar la talla en un reinado. Y eso estoy haciendo yo. Tengo un grupo bastante numeroso de futuras señoritas colombias. William, el mensaje a la comunidad bonaverense para que apoyen a Lina López en el reinado nacional de la agricultura en Palmira. Sí, de corazón quiero que estén allá con nosotros, porque sé que muchos no pueden estar presentes, pero sé que los ánimos, las buenas energías no van a llegar, porque ellos se sienten en las redes sociales, cuando las niñas de Buenaventura están en los concursos, se siente el apoyo. Esto es un aire positivo. No pensemos que queremos tapar todo con reinados. No. Los reinados son como el deporte, son alguna bandera de una ciudad, de una nación. Si no, no existirían. Esto es algo que trae un respiro nuevo para Buenaventura, para que nos olvidemos de pronto por un segundo de tantos problemas y que miremos a una niña que sube a una pasarela y cuando dicen Buenaventura, no es ella la que camina, es todo el puerto pacífico que está representado en ella. William, un gusto tenerte aquí en Tebello y la comunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, con William Perlaza, reconocido preparador de Reinas de la Ciudad, nos vamos a nuestra primera pausa para comercial y ya regresamos con más de Tebello y la comunidad. Tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. ¡Ay, mi gente! La comunidad, la comunidad, la comunidad.